Hola, me llamo Javier Gonzales Duque En español? En inglés? En español? En el número 3 por favor, para español Sorry Buenas tardes Javier González Buenas tardes Javier González Duque Javier, lo estás llamando Mario Melorrajo ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Oh bien, bien Gracias a Dios mire lo estamos llamando de aquí del departamento de dios y cómo se encuentra mire nos dimos cuenta de que usted pasó su prueba pero ahora nos damos cuenta de que usted no hable inglés y entonces el práctico y el teórico son inglés tengo varias llamadas que son como se llama el no entiendo a mí que me llamo mire déjame decirle una cosa javier este departamento es con una seriedad no sé de qué usted me está llamando no sé realmente son números que llaman desconocidos sí sé qué significa para estafarte entiende con este tu número de actividad no no pero aquí no estamos en eso aquí lo que estamos es tratando de ver cómo usted puede venir aquí a tampa para que pueda volver a pasar lo que es el práctico o si no puede hacer ahora en estos precisos momentos el teórico por teléfono con nosotros en inglés usted me entiende para poder poner todas las preguntas le haré varias preguntas sobre lo que es el camión usted me entiende lo pondría por el teléfono y se lo iría respondiendo por aquí sí exactamente haremos unas preguntas son cinco preguntas fundamentales ok de lo que es el camión de truck si se troca de casualidad tendremos que ver cómo hace otra cita para que venga a tampa aquí al departamento de dot y entonces tendremos que reevaluarle lo que es su cdl sabe qué significa cdl what cdl stand for javier sí dígame dígame usted sabe qué significa cdl si dígame un saludo sí eso es una thatensia capacitada sí pero ¿qué significa cdl cdl Le voy a hacer la pregunta nuevamente, ¿ok? ¿Sabe usted qué significa lo que es la licencia que usted tiene ahora? Lo que es CDL, o sea en español CDL, ¿qué significa esas tres letras? Licencia de conducción comercial, ¿comercial? No, en español significa cuando debo liberarme, ¿ok? Esa fue la primera pregunta, puede buscarlo en Google, ya verá el resultado, ¿ok? Tiene todavía cuatro opciones más, tiene otra más para fallar, son de 5.3, ¿ok? Ok. La próxima pregunta es, si un camión viene de frente a usted a 67 millas por horas, ¿ok? Y usted mirándolo por el retrovisor, se da cuenta de que él va a pasar y usted tiene que pasar también, ¿qué hace usted? Un momento, ahí ya me entiende, memorizando, porque uno estudió, tú me entiendes, y va... ¿A cuántas millas viene el camión, Madero? ¿A 67 millas por horas? ¿A 67 millas por horas? Eh, vale, 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 yo me repito, a ver si usted me puede repetir la pregunta de nuevo. Si es un camión... Viene de frente a usted, a 67 millas por hora, y usted viene de frente a él, mirando por el retrovisor, ¿qué hace usted en ese momento? ¿Pasaría o dejaría que pase él? No, yo dejaría de que pase él. ¿Y por qué dejaría que pase él? Porque supuestamente depende del límite de velocidad donde se... Viene esa velocidad, depende del lugar donde se está fijando, ¿entiendes? El límite de velocidad. No lo entiendo. El límite de velocidad, ¿cuánto sería en ese lugar? No, la respuesta es, puede usted también pasar, porque vienen uno de frente al otro, ninguno de los dos tiene ningún impedimento para seguir transitando por las vías, usted me entiende. Y ese es el otro fallo. Todavía tiene tres preguntas más. ¿Usted tiene el libro de...? Un momento. Eh, sí. ¿Cómo es? ¿Usted tiene lo que es el libro? Yo estudié por una guía. ¿Una guía espiritual? No, está en el libro. Sí, yo tengo un libro aquí. Yo tengo un libro. Pero bueno, parece que ese libro no lo va a librar de esta situación, porque esto ahora son preguntas random, ¿ok? Marlo, random. Y veo que ya está en la segunda vez que está errando. Le debo hacer otra pregunta. Mire, yo soy... Mira, yo, lógicamente, yo lo dejo a usted que él pase, ¿entiendes? ¿Perdón? En esa pregunta, yo debería dejarlo que él pase. Eh, mire, ya está marcado. Dígame. Usted debería dejarlo que él pase. La pregunta es válida, pero, como le había dicho antes, ninguno de los dos se estaba obstruyendo, así que no tenía que hacer nada. Uno venía de frente al otro. Es la respuesta fundamental. Ah, porque... Es que ahí, ahí donde uno se confunde, ¿entiendes? Es que él venía de frente, ¿no? Ah, porque... Ah, es que ahí en el encabezamiento, usted escucha, me está diciendo, ¿entiendes? Me está preguntando. Los dos íbamos de frente. Es correcto. Me acuso a mí que los dos íbamos de frente, ¿no? Es correcto. O él venía de frente a mí. Sí. Es que la pregunta, usted, vaya, no lo estoy entendiendo, vaya, a la hora, gente. Él venía de frente a mí. Eso es correcto. Y yo fui de frente a él. Ah, no, no, yo no tendría... Yo... Ahí los dos no tendríamos que hacer nada. Es cruce normal. ¿Entiendes? Sí, pero ya se lo dije. El cruce no viene nada. No. Y usted falló. Porque yo lo entendí, lo que yo entendía usted, que nosotros íbamos de frente los dos en el mismo sentido, ¿entiendes? No, no es imposible. Por ejemplo, de Miami a Tampa, los dos juntos, ¿entiendes? Sí, está Miami. Y yo lo que entendía es que él me iba a rebasar. O sea... No, esto no era un infarto. No había... No había por qué rebasarlo. Eh, mire... Ya, ya. Yo voy a desconectar, ¿ok? Lo que es la grabación. Porque ya usted falló, ¿ok? Yo voy a desconectar para que toda esta llamada sea desgrabada. Usted me entiende. Para volverle a hacer las preguntas y usted vuelva a responder. ¿Ok? Ok. Ya las preguntas no van a ser las mismas. ¿Perdón? Que se lo voy a agradecer. ¿Entiendes? Ok. No, no es que me lo agradezca. Yo después le mando mi... Sí, o sea, hay que responder. Hay que responder. Ok. Eh, mire. La tercera pregunta es si usted viene por la I-75, ¿ok? Y viene un hombre caminando por el Espreway. ¿Ok? Usted viene manejando al límite, ¿ok? Que es 70 millas por horas. ¿Me está entendiendo? Ok. Usted ve a ese hombre caminando, a ese peatón por el Espreway y de casualidad viene un mexicano en una troca, ¿ok? a 55 millas. ¿Ok? Ok. ¿Qué debería de hacer usted? Rebasar al mexicano que le dice al peatón coño güey o usted seguir en su carril sin tener que mirar a ninguno de los dos. ¿Qué haría usted? Mire, para ahora, para explicar. Es que yo quisiera ir tomando los datos, ¿entiendes? Para poderlo entender. Déjame coger un lapicero un momentico aquí y ir tomando los datos para yo poderlo entender porque, ¿entiendes? Ok. Yo voy por el live ahí un momentico para coger los datos. Es un... I-75. Es correcto. ¿A qué velocidad usted me está poniendo? A 70 millas por hora que es el speed limit. Sí. Y hay un pasajero caminando en la I-75. Es correcto. Viene por la derecha caminando, ok. A su izquierda, en su carril izquierdo, en el carril de las personas que deben de avanzar, ok. Viene un mexicano en una troca, ok. Ok. Y entonces, ese mexicano, como él va a 55 millas y usted va a 70, ese mexicano le dice, coño güey, al peatón que va caminando por el expressway, la pregunta es, ¿usted qué debería hacer en este caso? Rebasar al que viene delante del mexicano, ok, que viene detrás de usted, viene a 55 millas, o esperar a que esas personas terminen de hablar para usted proseguir con lo que es su caminado. ahí, le voy a decir, un pasajero viene a hacer por, yo vengo a un pasajero a 70 millas. No, tú vas a 70 millas, viene un pasajero y le voy a caminando, el mexicano va a 55 millas por hora, ¿qué tú vas? ¿Y debería? Por ejemplo, usted me sabe, dicen, ¿cuál de esas tres cuál es la posible respuesta? La respuesta es, eso para usted no tiene ninguna complicación porque usted va a 70 millas, esas personas están detrás de usted. 70 millas es el límite normal que se mantiene en el 75, que puedo seguir. Es correcto. O sea, puedo continuar. Es correcto. Pero el mexicano viene a 55. Es correcto, viene detrás de usted. Ok. Por varias millas. Es decir, que usted no está viendo al mexicano de muchísimo menos. No, yo no lo estoy viendo. No. Yo puedo seguir a mis 70 millas normal. Es correcto. Yo puedo seguir a mis 70 millas. Pero la respuesta es, yo debo de proseguir porque ni el mexicano ni la persona que está caminando tienen nada que ver conmigo porque van detrás de mí. ¿Me entiendes? Es correcto. Por eso mismo. Es lo que le estás diciendo. Yo puedo proseguir porque el mexicano viene a la parte de atrás. Y yo voy a mi límite de velocidad no es malo. 70 millas. ¿Y el peatón que viene caminando por el Esploway? No debe te hace caminando porque ahí no debe caminar por el Esploway yo entiendo. Es la primera respuesta que da en el clavo. Ya. Mire, le voy a hablar claro. Javier, aquí lo tienen como que usted está sorprendido porque se dieron cuenta de que usted no habla inglés. ¿Ok? Un inglés fluido vaginal. ¿Usted me entiende? Ya. Entonces yo quisiera que usted por favor anotara un nombre y una dirección. ¿Ok? Ok. Me avisa cuando esté listo. Sí, y yo. La señora se llama Virgen. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La señora se llama Virgen. Virgen. Tela rosa. De la rosa. Tela rosa. Tela rosa. No, tela. Rosa González. Vale, vale un momentico. Virgen de la rosa. No, Virgen tela rosa. Tela rosa. No, tela, tela. Como tela de ropa. Tela. Tela. Es correcto. Tela González. Tela González. No, tela rosa González. Tela rosa González. Es correcto. Ok. Sí. El número es 6 días. 3-0-5. Sí. 900. Sí. 5-7. 5-7. 34. 34. Extensión. Extensión. El mono. El mono. Ok. Me lo pudiera repetir todo, por favor. Desde arriba. Virgen tela rosa. Es correcto. González. El número 305-9-00-5-7-7-34. Extensión. El mono. Muchísimas gracias. Miles de bendiciones. Ya ha aprobado la prueba. Maneje con cuidado, ¿ok? Ok. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.